Atencia a mí, pensé que te pones pa' arriba Te voy a tomar ya me quiero pa' to' que te va a comer Sé que no es de mi, yo nunca voy a decir Me por ti, me pones la cara, dale, dale, dale Y no me voy a negar Lelelelelelelele, que te voy a enamorar Lelelelelelelelelelelelelelelele que no te voy a negar No, 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 no. Me he vuelto a enamorado Pero sabe que el tiempo es bajo y ahora me toca olvidar Este dejo que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' esperarse como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa, 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 ir ahí, placa, está ahí, placa, está ahí Como ella lo mueve y sin parar, sin parar las ganas de comerte Yo ahora soy más fuerte que no tenerte Y no te voy a negar Me voy a enamorar Aunque no te voy a negar No, 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 no Desay de neve y la voz prohibida Ya tú sabes quién acaba de negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la cena Mi mano en tu cadera pa' empezar como es Madre, mamá, 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 mamá Baila y plácata y plácata y como ella lo mueve Sin parar, sin parar las ganas de comerte Yo ahora soy más fuerte que no tenerte Y no te voy a negar Me voy a enamorar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Te vuelvo a enamorar Que no te voy a alegar Te vuelvo a enamorar Besar y dejarme un amor prohibido Gracias por ver el video